El veto nos deja con algunas preocupaciones y con un sabor agridulce, porque si bien se eliminaron ciertas cosas y se arreglaron, digamos, ciertas cosas que la Asamblea aprobó a último momento, también se incluyeron modificaciones en el veto que sobre todo afectan a los medios comunitarios y que son regresivos de derechos. Nos preocupa bastante el tema de las acciones afirmativas. En el artículo 86, el veto del presidente elimina las acciones afirmativas, aquellas incluso que estaban presentes en la ley anterior. Esto es una regresión de derechos muy alta para los medios comunitarios, ya que sin las acciones afirmativas los medios comunitarios tendrán muchas imposibilidades de acceder a las frecuencias, de obtener equipamiento para su funcionamiento y capacitación. Pero si ya con las acciones afirmativas no pudieron acceder a las frecuencias y queda un gran espacio dentro del porcentaje que tienen asignados al que no han podido acceder. Justamente por eso, Lenin, es lo que nos asombra y nos preocupa, que una ley de comunicación que el gobierno se ha llenado, digamos, la boca diciendo que va a mejorar la libertad de expresión para todos y para todas y que no va a beneficiar solamente a un sector, lo que está haciendo es perjudicar a un sector que ya en sí era vulnerable, que es el sector comunitario. Ya los medios comunitarios tenían muchas dificultades de existir en el espectro radioeléctrico y de acceder a la creación de medios comunitarios, sobre todo aquellos que pertenecen a organizaciones sociales de mujeres, de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, porque la mayoría de medios comunitarios que existen actualmente en el país pertenecen a grupos religiosos de iglesias católicas y evangélicas. Entonces, con estas reformas se buscaba justamente ampliar la libertad de expresión, pero lo que estamos haciendo es perjudicando a un sector que ya era vulnerable. Pero, ¿cuáles son los motivos, las razones por las que ese 34% que tienen ustedes asignados no ha podido ser ocupado por los medios comunitarios? La principal razón es de que no ha habido un cumplimiento de las medidas de desconcentración de frecuencias. Nosotros, como medios comunitarios, decimos que las frecuencias que deben ser reservadas para los medios comunitarios son aquellas frecuencias que tienen ilegalidades e irregularidades, de aquellos grupos monopólicos y concentradores de frecuencias que están incumpliendo la ley. Esas frecuencias son las que deben ser revisadas por la autoridad de telecomunicaciones y deben ser reservadas para los medios comunitarios. Nosotros decimos que para ese procedimiento se debe hacer un proceso de revisión de estas ilegalidades. La Contraloría ya hizo observaciones a grupos que están concentrando las frecuencias, pero la autoridad de telecomunicaciones no cumple las observaciones ni de la Contraloría y tampoco cumplió las restricciones legales de concentración. Por ejemplo, el artículo 113 que prohíbe que varios propietarios tengan más de una matriz. Arcotel no lo cumplió y entregó frecuencias en el concurso a grupos que ya estaban observados por concentración. Entonces, nosotros creemos que hay un tapar este tema de la corrupción en las frecuencias para no hacer una redistribución. Si es que se hace una redistribución, los medios comunitarios tendríamos frecuencias para acceder no solamente en las comunidades pequeñas, sino también en las grandes ciudades donde hay organizaciones sociales que están solicitando medios comunitarios. Ahora, Ana María, ustedes están preocupados efectivamente de que haya una feria de frecuencias. El presidente vetó la transitoria que se incluyó a última hora y además hay anuncios que apuntan a evitar la concentración como el que hizo en este espacio el día de ayer el secretario de Comunicación, Andrés Michelena. La invito a que lo escuche. Bueno, yo me he reunido con el ministro de Telecomunicaciones, con el nuevo director de Arcotel y el objetivo número uno es cumplir todas las disposiciones emanadas por la Contraloría General del Estado. Y hay una que hay que cumplirla a rajatabla. No vamos a tolerar la concentración de frecuencias, bajo ningún concepto. Existen cerca de 22 frecuencias que tienen temporalidad. Esto no debe estar en el marco de la ley. La temporalidad que se deba dar a cierta frecuencia debe tener un solo propósito, que tenga sentido de funcionamiento, pero en corto plazo. Todas las frecuencias que hayan sido emitidas de forma temporal y que no cumplan con el objetivo de prueba de seña, obviamente tendrán que ser revertidas y puestas a concurso en el caso de que hay interesados de participar en esta propuesta. ¿Ese es el camino correcto? Nos parece que el secretario de comunicación tiene una desinformación muy alta sobre el tema del mecanismo de otorgamiento de frecuencias. La temporalidad no es el problema del conflicto de la concentración de frecuencias. Es que varios concentradores ilegales están obteniendo frecuencias de forma irregular y la autoridad de telecomunicaciones está haciendo de vista gorda. No estamos hablando de un tema de temporalidad. Las frecuencias del espectro tienen una temporalidad que estaba establecida en la ley de comunicación y en la ley de radiodifusión anterior y esa temporalidad se cumple cuando un concesionario cumple su proceso. Pero aquí estamos hablando de que hay concesionarios que tienen varias frecuencias irregulares. Estamos hablando de que hay concesionarios que tienen familiares en la misma provincia, lo cual está prohibido por la ley de comunicación, lo cual no se eliminó de la ley de comunicación y es algo que la autoridad de telecomunicaciones no lo está cumpliendo. Entonces, no hay una decisión política de hacer cumplir la ley de comunicación y de hacer un tema de redistribución de frecuencias. Y eso lo demuestra en las reformas de último momento que se hicieron en la Asamblea que eliminaron del artículo 106 Lenin algo impresionante. Si es que el gobierno tiene decisión política de hacer redistribución de frecuencias y de mirar las frecuencias irregulares, ¿por qué eliminaron en el artículo 106 todo el procedimiento para lograr la distribución de frecuencias que estaba en el artículo 106? Lo dejaron enunciativo. Es una reserva del espectro para los medios comunitarios enunciativa, pero ya no hay mecanismos de cómo cumplirlo. Antes en la ley estaba establecido el procedimiento que era revertir las frecuencias ilegales. Bueno, los procedimientos generalmente, María, usted sabe, se los ubican los reglamentos, ¿no? Lo que pasa es que el reglamento queda a discrecionalidad. El reglamento general lo hace el Ejecutivo, pero las normas inferiores quedan a discrecionalidad de las autoridades de turno. Y si es que cambian las autoridades, cambia la normativa inferior. Entonces, es por esa razón que deben estar en la ley de comunicación. Es lo mismo que las acciones afirmativas para los medios comunitarios. La misma Contraloría dijo que deben estar en la ley de comunicación para que un funcionario lo cumpla y no quede a discrecionalidad de cuánto puntaje les dan o cuánto no. Entonces, deben estar en la ley para que se establezca claramente los mecanismos y luego no quede a discrecionalidad de un ministro, de un funcionario público, que puede ser cambiado de un mes a otro. Entonces, es por eso que es necesario que esté en la ley. El gobierno también metió el artículo 98 de la ley de comunicación que prohíbe que se pauten productos comunicacionales extranjeros. En relación a esto hay dos criterios. Vamos a escucharlos. Como usted conoce el tema de televisión, tiene rubros que son costosos. Hay un presupuesto de cerca de 70 millones de dólares para lo que es producción audiovisual ecuatoriana. Tenemos un instituto de fomento cultural que tiene apenas, si no me equivoco, un millón 700 mil dólares para el fomento. Eso no ha permitido fomentar, desarrollar e innovar al sector de producción audiovisual. Yo quisiera que me diga dónde están los 70 millones que deberíamos tener nosotros a nuestro favor como sector audiovisual. El sector audiovisual en el 2007 al 2014 produce aproximadamente 632.8 millones de dólares. Es muy importante que se entienda esto porque de esta manera podemos saber qué es lo que está afectándose. La industria que pasa de 183 millones a 632 millones, que crece en un 350% a la vuelta de 7 años, ¿cuánto tiempo más amerita o requiere ser protegida? Nosotros como medios comunitarios apoyamos que se mantenga el artículo 98 a favor, digamos, de la producción de publicidad nacional porque creemos y consideramos que eso aporta también a la producción de aquellos productores audiovisuales, cineastas que están viviendo y generando empleo de eso. Es por eso que a la Asamblea Nacional estamos exhortando y pidiendo que la votación del veto del presidente sea voto, sea artículo por artículo. Es necesario que sea la votación artículo por artículo porque hay ciertos artículos del veto que representan un arreglo, digamos, de los errores que cometió la Asamblea. Pero por otro lado hay ciertos artículos que representan un retroceso. Uno de ellos es el 98, otro de ellos es el artículo 86 de acciones afirmativas para medios comunitarios, porque si es que se eliminan las acciones afirmativas estamos retrocediendo en derechos. Otro de los artículos que estamos pidiendo que se vote uno por uno es el artículo 106 que mantenía la redistribución de frecuencias. Por eso la Asamblea debe hacerlo voto por voto y no solamente empaquete el veto del presidente. Ana María Acosta, representante de la coalición de medios comunitarios, gracias por venir a contacto.